bueno pues mi gente que estamos con un nuevo vídeo hoy los toca el tercer parque se llama edco disney edco disney park o park edco disney aquí está vamos a agarrar el teleférico dice que hay hay uno hace para karen bien resort hollywood studio river del sur y edco aquí donde vamos a agarrar la el transporte los dijeron que se puede ir uno en bus también uno se puede ir en el teleférico bien está el teleférico ahorita vamos a agarrarlo para edco disney par parábamos ahorita es el parque que los toca este día mañana los toca animal kingdom pero aquí estamos miren qué bonita se mira la agua el lago o el río qué bonito se mira pero les cuento que ahí hay lagartos y ahorita vamos a agarrar el transportación que es este que muchos lo conocen como como es teleférico vamos a transportarlo hasta el parque bueno vamos a ahorita el el teleférico bueno pues aquí vamos de camino otra vez vamos ya para nuestro tercer parque que se llama edco park disney el primer parque los tocó holibu estudio como les decía el primer parque los tocó a nosotros pero miren qué bonita la vista qué bonita se mira el agua se mira bien calmadita bien tranquila pero con ahí dicen que hay lagartos hay cocodrilo imagínense en esa agua imagínense uno caer ahí puse un cocodrilo pero bueno este el primer parque que los tocó fue cuál fue el primer parque me olvido holibu estudio fue el primer parque en el segundo parque fue legoland ahorita el tercer parque los toca el co disney eso lo toca hoy mañana el cuarto sería animal kingdom y el quinto que sería ya el último nos toca magic kingdom que supuestamente es el más visitado es el que viene más gente a visitar porque ahí están todas las caricaturas ahí están todas las ruedas todas las distra hay muchas cosas que uno puede miren qué bonita miren qué bonito qué bonito este se miran esas casas se mira como que fueran mansiones bien bonita bien grande bien arreglada pero al mismo tiempo parecen como que fuera un hotel yo creo que son más bien como hoteles pero son grandes se mira como fueran mansiones pero creo que son hoteles la mayoría que aquí en esta área son hoteles la mayoría y aquí vamos en el teleférico lo acaban de decir y también la operadora la que sale hablando dijo que hay que ser transferencia o sea agarrar otro porque éste no llega hasta los parques este es el primer teleférico que uno agarra y después hay que agarrar el segundo y 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 Vamos a ver qué tienen, vamos a comprar ya para irnos. Anda a ver qué tienen, en lo que viene la muchacha. I see, it looks really cool. Wow, and you have one, too. Are you with this family? No. Yes, she's over there. Ya andamos adentro de lo que se llama Edcov, es un parque de Disney. Eh, nos dijeron que hay bastantes tiendas, bastantes restaurantes. Eh, nos dijeron que también aquí hay un acuario, que es el que andamos buscando. Y un acuario, dicen, eh, va incluido en el ticket de entrada. Y, este, está bonito este lugar, pues apenas estamos empezando a recorrerlo, a caminarlo. Eh, vamos a ver qué más encontramos. Entonces, esto se me hace similar como que fuera Siflax. Vamos a ver qué más encontramos. Este, vamos aquí en camino para buscar y mirar el acuario. Dicen que aquí hay un acuario. Miren qué bonito. Estamos en Edcov, eh, parque de Disney. Continuamos con el video, mi gente. Pues aquí estamos ya dentro de Edcov, o Edcov, como se llame en Disney. Eh, este es un parque que los tocó, que traía los tickets incluidos. Bueno, en el paquete que agarramos, allá al fondo está la chibola o la rueda. Vamos a ir a secarlos más, 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 para tomar una toma cerca, más cerca. Y aquí está una tienda, que supuestamente venden un poco de todo. Vamos a ver qué tienen. Eh, venden, pues, recuerdos, cosas que dice Edcov, cosas que dice Disney. Y esta tienda es más grande que las otras tiendas que hemos ido. Porque las otras tiendas son bien pequeñitas. Pero esta tienda es grandísima, es más grande. Yo esta tienda la vi en un video de una youtubera. Que estuve viendo que tiene este parque. Y ella subió un video de esta tienda. Mostrando que aquí podía comprar la gente que venga a Edcov. Y nosotros, esta es la segunda tienda que vamos. Fuimos una, era más chiquita. Esta es más grande, está súper grande. Pues los precios aquí, hay unas cosas que se consiguen baratas. Hay otras cosas que se consiguen súper caras. Por ejemplo, estas mochilas. Les cuento que estas mochilas valen 80 dólares. Más taxas, debe valer unos 85 o 90 dólares. Ahí dependiendo de lo que usted compra. Hay peluches que valen 10 dólares, 20 dólares. Y dependiendo de lo que ustedes compren. Miren estas cosas de Mickey Mouse, que son las orejas. Valen 50 dólares, imagínense, 50 dólares. Y así sucesivamente. Hay varios, excuse me. Varios precios. Y pues espero que les guste el video, mi gente. Pues aquí estamos en el tercer parque que los tocó de Disney. El que se llama Edcov. Aquí estamos. Y andamos firmando para ustedes, mi gente. Ahorita vamos a hacer fila. Vamos a hacer línea para agarrar un tren. Nos dijeron que es un tren. Para los que se preguntan o se van a preguntar si va incluido en el ticket o se paga. Esta vaina incluido en el ticket. No se paga, va incluido en el ticket también. Vamos a subirlo ahorita al tren. Al tren. La máquina de tiempo lo va a recuperar lentamente y puede parar momentáneamente. Para su salud, mantengan en el que se desplazaría. Gracias por lo que se préstamo. ¿Qué pasa? Como hay alguna cosa, en mi gente. ¿Qué pasa? Que no se paga? No se paga. ¡Gracias! 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 El video de eso Mira, es el que usaban antes del telérafo Para comunicarse usaban antes del telérafo Antes no existía el teléfono ni el celular ni nada Por medio del telérafo se comunicaban Es una máquina que le hacían Cuando ya iban teniendo más aparatos Llegaron la primera televisión blanco y negro, ve que no eran colores Tem dive más aparatos, pequeno que rados Ojo, punta confide y weak Se resuc breaksan los direcciones Tener色 con Hola! Inter theta, solo siempre crea Un poco pon lo primero Tener variante Tut tú venять El piace ¡Suscríbete! 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 Génesis y ahí estoy yo ya para el futuro. Ahí salía Génesis y ahí salía yo. Seguí viendo, voy a chequear si sale más. Ahí estaba Génesis y ahí estaba yo, que son fotos del futuro. Bueno, ya no apareció, pero ahí salió. Ahí está Génesis jugando. Aquí hay un montón de juegos, supuestamente son juegos del futuro, le llaman ellos. Bueno, seguimos aquí en Epcot, ¿cómo se llama? Epcot, Disney. Miren, aquí está la chivola, la rueda que sale en los videos, en la foto. Está la famosa rueda, la famosa chivola, aquí la tenemos bien cerca. Estamos en Epcot, en Disney, en Florida. Un montón de gente que está haciendo fila para ir a ver las ruedas y montarse en las ruedas, que nosotros ya fuimos con Génesis. Bueno, continuamos con el video. Aquí estamos en Epcot, en Disney, en Orlando, Florida. Y aquí vamos buscando dónde está el... Donde tienen los peces, que se llama... El acuario. Dicen que aquí tienen varias clases de peces. Mira, bueno, ahorita vamos a agarrar una rueda, un ride, que le dicen. Nos dijeron que aquí hay otra rueda que se puede usar, otra ride. Vamos a ver de qué se trata. Dice que dura 5 o 10 minutos el ride, o sea, el paseo o las vueltas. Me cuento que está bien rico aquí dentro, está bien helado, porque... Allá afuera está bien caliente. Por ejemplo, alguien me preguntó cómo está en Florida, cómo está el clima allá. Está súper caliente, súper caliente. A cada rato uno anda tomando agua o soda. Les recomiendo que si ustedes vienen a Disney, que compren la botella o el vaso que vale 20 dólares. Y es free refill para todo el día. Que se lo llenan todo el día en todas las máquinas que hay gran soda. Ustedes pueden llenarla cada rato y es gratis. Y ahorita andamos en las cavernas que usaba antes, ante los antepasados. Miren. Solo es caminar como que es tipo cavernas. Bueno, nos dijeron que era una ride, pero como una rueda. Pero yo no viro nada. ¿Será que esto se trata solo de caminar a saber? O dicen que esto es para hacer la línea, porque a veces esto se llena. Está súper lleno. Pero hoy en día se mira que está algo vacío. No sé, pero no hemos llegado todavía hasta el fondo. Vamos a ver qué pasa. Bonitas las ruedas. Es como que fueran ostras. Ahí las vamos a subir. Qué bonitas las ruedas. Las ruedas son como ostras. Esta es la rueda de Fandy Mimo. Porque ahí salen las caricaturas de Mimo. Esta rueda se trata de la caricatura de Mimo, fan de Mimo. 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 ¿R breakoutas son uíes ? ¿Estás smaller? Sí. ¿Seen quién? ¡Hi! ¡I'm Lori! ¡Oh! ¡Oh! ¡Stop playing games! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está Dori? No la había visto Oh, está Dori Ahí está Dori Ahí está Dori Ahí está Dori Ahí está Mimu Ahí está Mimu Y ahí está el papá y el hijo Y aquí anda Dori Mira Dori, miren La azul es Dori Y el pescadito chiquito es el mismo Y el grandote y el chiquito por ahí andaba Vamos a ir a ver Esta es una morsa Esta es una morsa Ahí viene Es una morsa Esta se come a los pingüinos y se come a la foca Se llama morsas Mira, te tomas una foto Ponete ahí Oye, te doy vuelta Mira ¿Quién es así? ¿Vuelta a ver? ¿Quién es así? 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 Ok Ok Mira, anda la morsa ¿Quién es así? ¿Quién es así? India dice, la Amazona, West Africa América, en este también Alaska, en Australia, también creo que hay en Alaska, mira ahí viene otra vez, que son dos, fue la misma, que son dos, son dos, creo que es la pareja, que grandota, parecen ballenas, que grandota, ya te va a caer el teléfono, son parecen ballenas, que grandota, ponerte ahí, para ti, mira, 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 sacó la boca, la nariz, pero pueden vivir en el agua y arriba también, bueno pues mi gente, saliendo de la rueda, saliendo de esa rueda de Juan de Mimo, ya salimos a lo que es el acuario, ya estamos adentro del acuario, vamos a empezar a dar una ruta, o una caminar, donde está el tiburón, mira, este vamos ahorita, aquí está el acuario, es una matarraya, y ahora uno matarraya, y ahora uno matarraya, y ahora uno matarraya, y ahora uno matarraya, y aquí viene Benensi, ahí va el delfín, allá va, a ver, mirate para acá, mira que viene el delfín mira mira que iba a pasar ahorita mira la parte de la ventana las tortugas tiene una tortuga gigante mira las tortugas que salen en la película de fan de mimo hay varias clases que son unas que son grandísimas también mira elfín mami es el tiburón 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 se metió detrás de esa cosa aquí viene otro mira en ese otro tiburón grandote diferente mira allá abajo en el suelo qué raro es el tiburón Este es el tiburón martillo, mira otra, este es el tiburón martillo, las tortugas, milagros que no se atacan vamos a ir al siguiente tiburón, hay varias clases de tiburones, tiburones martillo, tiburones milagros, una matarraya el futuro, o debería decir, tu futuro gracias a ti, el color del futuro es verde tu auto se ejecuta en los combustibles ambientales, y tu casa verde conserva y genera su propia energía tu jardín está lleno de frutos y vegetales, creado con agua reciclada o agua distinta sea water, tu casa verde tiene su propio sistema de reciclación de agua reciclada los baños van a ser construidos de materiales naturales como tierra, wood y roca, que también proporcionan una gran insulación para la consumación baja de energía la consumación baja de energía sin sacrificar tu conforto, tu habitación de vivir puede ser un actual habitación de vivir con verdadero grado, proporcionando una carpeta natural ¡Suscríbete al canal! 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 Que es Epcot Disney Le cuento que más o menos me gustó No hay tanto lo que yo esperaba Pero del 1 al 10 le doy un 6 Como dicen en El Salvador, peor es nada Pero esta gente está haciendo línea para ir a una rueda Este es el transporte que nosotros usamos de regreso para el hotel Ya en unos minutos lo vamos a agarrar otra vez Es el transporte que se usa para ir al hotel Uno le llaman tranvía, otro le llaman teleférico Quiere decir que se usa para ir al hotel Miren que bonito el teleférico Este es el teleférico Es el que vamos a agarrar ahorita nosotros Para irlo para el hotel de regreso Pues espero que les haya gustado el video mi gente Este es mi tercer video Este es mi... Quiero ver Primero fue Julegustud Este es mi tercer video Mi tercer parque Pues mañana me toca Animal Kingdom Vamos a ver como los va con Animal Kingdom Dicen que es más bonito Tiene más cosas Vamos a ver que pasa Pues aquí estamos En esta esquina Está todo lo que es este... Supuestamente representa Francia Todita la estructura Los edificios Los restaurantes Todos Están representando Francia Allá arriba está la Torre Eiffel Yo pensé que la Torre Eiffel iba a llegar hasta abajo Pero solo es un pedazo Encima del edificio La Torre Eiffel Nosotros ya fuimos a subirlo a una rueda Ya estuvo Ahorita vamos de regreso para el hotel Y aquí está El ratoncito de la movie El ratatubi Y Este... Pues ya vamos de regreso mi gente Para el hotel Y espero que les guste el video Pues nos vemos la próxima mente La próxima vez En el próximo video mi gente Estamos aquí en The Epcot Epcot Disney Orlando, Florida El ratatubi El ratatubi Was designed Just for turning Other Skyliner stations Were designed To complement Their unique environments From the glamour Of Disney's Hollywood studios To the laid-back islands Of Disney's Caribbean Beach Resort El ratatubi El Domingo La lluvia Gracias por ver el video.